El Señor les bendiga rica y abundantemente. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos están contentos? Porque eso trae bendición a nuestras vidas. Por eso dice el Salmo 138, dice el salmista, dice, Te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré. ¿Ustedes saben cuántos millones de dioses tienen las naciones? Siéntase feliz que usted está adorando al Dios vivo. No está adorando un falso Dios de cualquier Dios, a Jesucristo el Señor. ¿Qué dice? Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Estamos adorando a un Dios misericordioso, a un Dios fiel. ¡Qué bueno, hermanos! Y dice, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Quiero decirte que si tú tienes a Cristo, la grandeza de Dios está dentro de ti. No eres cualquier cosa. El día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Este Dios que van a seguir adorando, oye y te responde y fortalece tu alma. Te alabarán, monjehová, todos los reyes de la tierra. ¿Quiénes son los reyes de la tierra? Hoy podemos decir los presidentes, los líderes mundiales y todo. Ahora no lo hacen, pero un día todas rodillas se doblarán y confesarán que Jesucristo es el Señor. Esa es la Biblia que llama Jerusalén y muchas naciones reconocerán a Jehová con todos sus presidentes. Porque han oído de los dichos de tu boca. Y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. ¿Cuántos saben que la gloria de Dios es grande? Y que está aquí en este lugar. Y usted que está en las redes sociales, métase en el mismo espíritu, para que también reciba lo que nosotros estamos recibiendo. Porque Jehová es exceso en todos sus caminos y atiende a el humilde. Más al altivo mira de lejos. Qué lindo la humildad, el humillarse. Si anduviera yo en medio de la angustia, tú me limitarás. Contra la ira de mis enemigos, extenderás tu mano y me salvará tu diesta. Ahora yo quiero que todos digan conmigo. Jehová cumplirá su propósito en mí. No olvides dígalo. Jehová cumplirá su propósito en mí. Por tercera vez, Jehová cumplirá su propósito en mí. ¡Aplauda al Dios de propósito! Y termina diciendo el versículo, Tu misericordia es Jehová para siempre. No desampares la obra de tus manos. Usted es obra de las manos de Dios. Usted no es cualquier cosa. A usted lo hizo el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Me le pueden subir aquí a este micrófono una amiguita, por favor? Yo quiero que venga acá mi hermano, por favor. Y mi hermana, ¿dónde está mi hermana? Vengan, vengan mis hermanos. Mi hermana Liliana. Lo que nos están viendo en las redes sociales. Doy gracias a Dios, como usted lo decía. Nos conocimos por allá en un pueblo. Pero en Dios no hay casualidades. Pastor, venga. Venga, en Dios no hay casualidades. Aquí está el pastor que nos trajo a Bogotá. Muchos pastores nos habían llamado para traernos a Bogotá. Pero no se trata de los pastores ni de nosotros. Se trata de Dios. Se trata que en Dios siempre hay un tiempo. Yo creo que yo los admiro. Le pido a Dios que me dé en lo que le ha dado a ustedes. Esa guerra. O sea que no escatiman nada. No les da pena nada. Dan todo por Cristo. No porque yo lo quiero decir. Sino porque lo he visto en sus testimonios. En todo lo que he aprendido tanto de ustedes. Estamos en una fundación. Quiero que ustedes nos digan. ¿Qué es esta fundación? Aquí rapidamente. Sus miembros y todo. ¿Qué está pasando para seguir adorando al Señor? Muy buenas tardes. Bueno, esta fundación se llama Vuelve a Soñar. Aquí el Señor nos ha regalado la promesa de... Y... Daré casas de prisión a los que moran en tiguelas. Estos jóvenes estuvieron atados... Digo, estuvieron en el nombre de Jesús. Atados a la delincuencia, a la drogadicción, al pecado en general, los desórdenes del mundo, los deleites del pecado del mundo. Y el Señor los ha traído, los traen, los traen de las calles, los traen de diferentes lugares donde han estado en un estado de deterioro, de indigencia. Y los internan en este lugar para que ellos conozcan a nuestro Dios vivo y poderoso. Y para que ellos tengan una vida espiritual y reconozcan el llamado del Señor. Aquí los ponen a ellos a adorarle, a meditar en la palabra, a orar, a ayunar, como el día de hoy. Y estos jóvenes tienen en el corazón el reino de los cielos. Amén. Aplausos a Cristo. Yo quiero que... Pásenle la cámara a los hermanos. Pásenle la cámara. Ahora vuelva y enfóquenos a nosotros, por favor. Desde aquí quiero enviarle este mensaje. Al nuevo presidente de Colombia. A los alcaldes. A los gobernadores. A todos. Y decirles que Cristo cambia las vidas. Aleluya. A los gobernadores. Porque nosotros, los que creemos y predicamos el evangelio, nos ponen tantas dificultades para ir, para darnos permiso en un parque, para darnos permiso en un lugar público. Miren, en ellos, nos han gastado un peso. Lo ha hecho el Espíritu Santo de Dios. El evangelio es una bendición para Colombia y para toda la tierra. Dice la Biblia que el que robaba ya no roba más porque Cristo lo cambia. Que el que mata no va a matar más porque Cristo lo cambia. Que el que consume droga no consume más porque Cristo lo cambia. Aleluya. Aquí presentamos una propuesta, pero no propuesta de hombre. Propuesta de Jesús de Nazaret. Que no quiere que nadie se pierda, sino que quiere darle la mejor calidad de vida a todos los seres humanos. Lógicamente, también se van a necesitar recursos. También se van a estar personas preparadas. Pero que en ella es entrar, es el poder del Cristo de la gloria. Bienaventurada la nación que confía en Jehová de los ejércitos. Bienaventurado el presidente, el líder, el funcionario que teme a Dios. Aleluya. Señor, bendecimos al nuevo presidente de Colombia. Bendecimos todo su gabinete. Sépanse que los verdaderos gestores de paz somos nosotros que tenemos el Espíritu Santo de Dios. Somos pacificadores porque Cristo nos manda a ser pacificadores. Bendecimos al Congreso. Bendecimos a la Cámara de Representantes. Bendecimos a los empresarios. Bendecimos a los campesinos. Bendecimos a los industriales. Bendecimos a los tratados de libre comercio de nuestro país. Bendecimos, Señor, a los ancianos, a las ancianas, a los niños de Colombia, a los jóvenes de Colombia, a los profesores de Colombia, a los estudiantes de Colombia. Bendecimos los ríos, los mares, las tierras, las serranías, las llanuras. Y hoy creemos que Colombia es el único que por medio de los colombianos puede cambiar esta nación y se llama Jesucristo de Nazaret. Den un aplauso a ese Dios tan bueno, a ese Dios tan grande, a ese Dios tan maravilloso que vamos a seguir adorando aquí en esta fundación nuevos comienzos. Nuevos comienzos, ¿cierto? O nuevos sueños o nuevas metas. Y vamos a cantar unas alabanzas tradicionales. Esta se llama... No hay poder más grande que este Señor. No hay Dios más grande como tú, creo que es. No hay Dios más grande que este Señor. No lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú, no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada, ni con indésito, es con su santo espíritu. Y así mi vida se moverá, y así mi vida se moverá, por su santo espíritu. El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso Cuántas veces el amor de Dios A ver levanten sus manos, levanten sus manos todos Tan alto, tan alto, tan alto, tan alto Que no puedo ir encima de él Manos a los lados mis hermanitos Tan alto, tan alto, tan alto Que no puedo ir al lado de él Tan profundo, tan profundo Que no puedo ir debajo de él Cuán grande es el amor de Dios Gozo, gozo, gozo yo quería Pero lo buscaba donde no lo había Gozo, gozo, gozo yo quería Pero lo buscaba donde no lo había Pero vino Cristo el amor de la vida Y me dio el gozo del que yo quería Pero vino Cristo el amor de la vida Y me dio el gozo del que yo quería Cuando el pueblo desearía Y me dio el gozo del amor de la vida Y me dio el gozo del que yo quería Y me dio el gozo del que yo quería Y me dio el gozo del que yo quería Cuando el pueblo desearía Cuando el pueblo del Señor alaba Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del Señor alaba Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad, liberación, se siente la bendición, hay sanidad, liberación, se siente la bendición, cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición, cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición, cuando el pueblo del Señor alaba a Dios. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición, cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición, cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo, ¿dónde? Pero ahora se está moviendo, ¿dónde? Dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo, dentro de mi corazón. Y en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo, dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo, dentro de mi corazón. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama. Su nombre es Jesús. Que me ama, que te ama. Él nos ama con su inmenso amor. Él te ama y Él nos ama. Él nos ama con su inmenso amor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Abrió el número de los enemigos y todos alababan a mi Señor. Todos cantaban y otros lloraban, pero todos alababan a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Todos cantaban y otros lloraban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabada Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia Y la verdad es de Jehová y es para siempre, aleluya, amén Y la verdad es de Jehová y es para siempre, aleluya, amén Y la verdad es de Jehová y es para siempre ¡Gracias! Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios El Cristo que se alaba aquí, es un Cristo vivo El Cristo que se adora aquí, es un Cristo vivo Dígalo Aunque no lo vemos, pero lo sentimos Aunque no lo vemos, pero lo sentimos Y yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Aleluya, 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 yo vine a alabar a Dios Aleluya, 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 yo vine a alabar a Dios Aleluya, 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 aleluya El Cristo que se alaba aquí, es un Cristo vivo El Cristo que alabamos aquí en la apuntación, es un Cristo vivo, dígalo. Aunque no lo vemos, pero lo sentimos, aunque no lo vemos, pero lo sentimos. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Y aunque no lo vemos, pero lo sentimos. Aunque no lo vemos, pero lo sentimos. Y aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Dale un aplauso fuerte a Dios. Dáselo fuerte. ¡Gracias, Señor! 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 vamos a seguir adorando yo un día le dije al señor hermano, busquenme aquí el libro de Filipense cuatro le dije al señor, señor, a mí le llamabas el dulce cantor de Israel yo dije, yo quiero un nombre para mí y él me dijo tú eres el cantor de mi palabra canta mi palabra la prédica va a estar entre la palabra y las alabanzas usted vaya recibiendo porque un depósito nuevo del Espíritu Santo y de Dios va a estar en muchos que estaban un poco desanimados que estaban un poco más atrás espiritualmente el señor le dice hoy los quiero llevar a todos al mismo nivel espiritual aleluya dijo el apóstol Pablo dijo no digo porque tenga escasez pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre así para tener abundancia como para padecer necesidad pero mis hermanos y ustedes que están en la red nuevamente el señor recuerda esta palabra dice el 13 todo lo puedo en Cristo que me fortalece vamos díganlo conmigo todo lo puedo en Cristo que me fortalece otra vez todo lo puedo en Cristo que me fortalece por tercera vez todo lo puedo en Cristo que me fortalece gracias señor con las palmas con las palmas con las palmas con las palmas yo no sé los problemas con lo que está pasando Dios te dice no teman que te quiero ayudar aquellos que no dejan que en tu boca hay un canto los que te desesperan y te quitan la paz yo no sé si la deuda puede ser que enfermedad desplotó los problemas que tienes en el hogar o tal vez el trabajo que hemos podido encontrar o los sueños que tienes no se han hecho real y si se puede si se puede en el nombre de Dios si se puede si se puede porque ya venció en la cruz si se puede si se puede en el nombre de Dios si se puede porque ya venció en la cruz sólo tienes que creer y confiar en el Señor sólo tienes que creer Y confiar en el Señor, que tiene todo el poder, Él es nuestro ayudador Y si se puede, si se puede, en el nombre de Jesús, si se puede, si se puede ¿Cuánto lo crees? Gracias por ver el video Veniré a la montaña, que se quite del medio, veniré a ese gigante, que tú vas a pasar No hay victoria sin luchas, yo te invito a esforzarte Tú eres un bendecido, tú eres un bendecido Son unos bendecidos ¿Dónde están los benditos de Jehová? Los bendigo a ustedes, a su familia, a su vida, a todo su entorno A los que tienen sus padres, sus hijos, aleluya La bendición de Jehová Que esté con ustedes y con los suyos, todos los días de su vida Toma la autoridad Tú no estás en derrota, tú eres más que vencedor ¿Cuánto dicen soy más que vencedor? ¡Por Jesucristo! Proclama tu victoria, que Jesús ya te la dio Por favor nunca dejes que alguien te mate la fe Que vengan a decirte que tú no vas a poder Y si se puede, si se puede, en el nombre de Jesús Si se puede, si se puede, porque ya venció en la cruz Si se puede, si se puede, en el nombre de Jesús Si se puede, si se puede, porque ya venció Después de la salvación, que es lo más grande El Señor dice que los que buscan a Jesús Le da cien veces más en la tierra Es la vida eterna en el cielo Entonces, esta palabra usted la va recibiendo Si usted va diciendo amén, y Dios lo va a hacer Se puede comprar ese carro ¡Amén! Se puede comprar esa casa ¡Amén! Y hasta finca con ganado Todos los... Miren, miren La gente piensa Que los que son más fáciles para enriquecerse Son los ricos y los millonarios Porque multiplican sus riquezas Y de pronto alguien los mira Ustedes los miró en la calle En las drogas En esas situaciones difíciles Sin un techo ahora Sin un carro, sin nada Pero saben ¿Qué les quiero decir a ustedes? La bendición de Dios es la que enriquece Y no añadece que enriquece Los que los vieron por la calle Los pueden ver restaurados en un carro nuevo Sirviéndole a Jesús Cristo Los que los vieron durmiendo Con plástico Con cartón Los pueden ver en una casa hermosa Que es Jehová En la calle Con su familia Restaurados Sirviéndole al Señor Aleluya Los que los vieron comiendo mal en la calle Pueden ir a sus casas y ver una mesa Con comida en abundancia En el nombre de Jesús ¿Se puede o no se puede? ¿Se puede o no se puede? Y si se puede o no 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 se puede o Que tu poder restaurador Este en ellos Que están en esta fundación En los que están en la calle Que no han llegado a una fundación En los que aún Estarán en sus casas Presos por el enemigo Jesús Que una visitación sobrenatural Te pido mi Dios Venga sobre ellos Señor Porque yo creo que aquí hay Unos nuevos pastores Unos nuevos evangelistas Unos nuevos servidores Del reino de Jesucristo De Nazaret Quiero decirles Que si se puede dejar la droga Por completo Que si se puede dejar de robar Que si se puede dejar de matar Que si se puede dejar De estar en las calles Miren Dios dice que no faltarán Los pobres Pero una cosa son los pobres Y otra cosa es la ruina ¿Saben qué les quiero decir? La pobreza que ustedes tienen hoy Es la oportunidad Para que Dios les haga rico Para que Dios cambie sus vidas Para que sus cojas se abran Y digan Nadie ha dado un beso por mí Pero hubo una gente Que nos visitó en la fundación Hubo alguien Que nos llevaba La palabra de Dios Hubo alguien Que ayudaba Que oraba por nosotros Que nos amó En el amor de Jesucristo Y gracias a estas personas A estos valientes A esta gente Que en las fundaciones De Colombia Llevan la palabra De Dios Gracias Gracias por lo que a los hospitales Llevan la palabra de Dios Gracias por lo que a las cárceles Llevan la palabra de Dios Bendice Y va a tus siervos En todo el mundo entero Denle un aplauso a Cristo Por esa gente Que da la vida Por el evangelio De Jesucristo Aleluya Y si se puede Si se puede Se puede Puede que vuelvan A sus casas Que tengan un hogar bonito Que vean unos hijitos Creciendo en el amor de Cristo Que el frío No les maltrate más Señor gracias Porque sé que Para ti No hay nada Imposible De una u otra manera Un día Recuerdo esto Un día Yo no era evangélico Y vine aquí a Bogotá A una persona Que tenía un cargo Público bueno Y vio a un indigente Y le dijo Esos camines Es que molestan Esos desechables Y saben que le dije yo No los llames así Porque ellos también Los hizo el Señor Ellos también Tienen cosas grandes Y maravillosas Aleluya Así que hay victoria En el nombre de Jesús Ahora usted va a decir Yo si puedo Seguir adelante Yo si puedo Ser ejemplo Para la sociedad Yo si puedo Vivir bien Yo puedo Tener un hogar Yo puedo Servirle a Cristo Yo puedo Predicar el evangelio Termino diciendo Si se puede Si se puede En el nombre de Jesús Si se puede Si se puede Porque ya venció en la cruz Y si se puede Si se puede En el nombre de Jesús Si se puede Si se puede Porque ya venció en la cruz A este jovencito Ahí dice el Señor Y si se puede Si se puede En el nombre de Jesús Si se puede A ver hermanito Venga A usted que lo vea Ahí como desanimado Vamos a cantar Y diga Si se puede Si se puede Si se puede En el nombre de Jesús Si se puede Si se puede Porque ya venció en la cruz Agüita para mi gente Agüita para mi gente Pero aquí está El agua del Espíritu Santo Yo voy a pedir a Jorge Barón Que presente esta canción Se llama Levántate Dice la Biblia En este mundo Tendréis aflicción Pero confía en mí Porque yo he vencido el mundo No soy yo Jesús A ver Hermano Jorge Barón Preséntame aquí por favor Jorge Barón Y en esta mañana El negrito Osorio Debutando Desde la fundación Vuelve a soñar Si se puede Levántate En el nombre De Jesús De Jesús Imposible 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 Que no vengan pruebas Imposible Que Dios no pruebe nuestros corazones Imposible Es imposible Ver que la tormenta se levanta Aleluya 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 Pero es imposible Que el Señor Nos deje solo Si Él ha prometido Estar contigo Adonde vaya Lo que ahora vives mañana es tu testimonio, porque en Jesucristo esta batalla ya está ganada Levántate, no desmayes, no te rita, levántate porque nada se ha perdido Levántate para enfrentarte a la vida y a los problemas que ahora se te han venido Levántate que Cristo te da la salida y va a ayudarte como te lo ha prometido Hay muchos pensaron que ya estaba en ruinas y Dios le devolvió el doble de lo perdido Y no desmayes, no te rindas que Jesucristo esta contigo Y no desmayes, no te rindas que Jesucristo esta contigo ¡Gracias! Imposible, imposible que la prueba no vaya a llegar Imposible, imposible que no haya tiempo de llorar Imposible, es imposible que no se presente un imprevisto Pero es imposible que el Señor te deje solo Si Él ha prometido estar contigo a donde vaya Lo que ahora vives mañana es tu testimonio Porque en Jesucristo esta batalla ya está ganada Levántate y lucha por tu familia Levántate por tu hogar y por tus hijos Levántate, pelea por la economía Porque hay problemas que no, no lo has vencido Levántate que Cristo te da la salida Y va a ayudarte como te lo ha prometido Hay muchos pensaban que hoy estaban en ruinas Y Dios le devolvió el doble de lo perdido Y no desmayes, no te rindas Que Jesucristo está contigo Imposible, imposible que no haya tiempo de llorar Imposible, es imposible que no haya tiempo de cantar Quizás anoche o en cualquier momento Muchos de ustedes han llorado, se han entristecido Pero hoy están cantando Hoy el Señor los tiene contentos Imposible, es imposible Que no se presente un imprevisto Pero ¿saben qué le voy a decir? Aunque uno viva lo que viva Aunque no se puedan evitar las aflicciones y los problemas ¿Saben qué es lo más importante? Esto Pero es imposible que el Señor te deje solo Aleluya Si Él ha prometido estar contigo ¿A dónde vayas? Lo que ahora vives mañana es tu testimonio Yo creo que muchos de los que están aquí Los voy a ver afuera testificando del poder de Jesucristo Aleluya Si Él ha prometido estar contigo ¿A dónde vayas? Y le quiero decir en este momento A esa gente que está allá afuera A esa gente que no se está restaurando A esa gente que no está presa A esa gente que está también llena de problemas Y no hayan que hacer Al compás de ustedes Y aún a mí mismo El Señor me dice y nos dice Escuche esto Levántate No desmayes, no te rindas Levántate Porque nada se ha perdido Levántate Para enfrentarte a la vida Y a los problemas Que ahora se te han perdido Levántate Que Cristo te da la salida Y va a ayudarte Como te lo ha prometido ¿Saben qué dijo Él? ¿Saben? ¿Saben? ¿Saben que hay una promesa? Escuchen Hay una promesa que dice así Yo no te dejaré Yo no te abandonaré Yo te sostengo Con la diestra de Dios El Dios que le dio esa palabra a Isaías También se las está regalando a ustedes Y a los que están en las redes En esta mañana Aleluya Él dijo Yo te ayudo Hay muchos pensaron Que llegó Estaba en ruinas Y Dios le devolvió El doble de los perdidos Y no desmayes No te rindas Que Jesucristo está contigo Y no desmayes No te rindas Que Jesucristo está contigo Que Jesucristo está contigo Yo soy libre Yo soy libre Yo soy libre Yo soy libre Jesucristo me hizo libre El abandono las cadenas Rompió todas las cadenas Yo soy libre Yo soy libre como el viento Como el canto del arcabio Soy libre como los males Libre como el firmamento Y hoy puedo cantar victoria en el nombre de Jesús Y cuantos cantan victoria en el nombre de Cristo Podemos cantar victoria en el nombre de Jesús Si por su preciosa sangre pase de tiniebla a luz Andulando el acta Contraria a nosotros La quitó del medio La clavo y la cruz Luego despojando A las potestades Y a todos los principados Exhibió públicamente No me canso de decir Que la victoria es de Jesús Yo soy libre Yo soy libre Jesucristo me hizo libre Pasó a todas las cadenas Cuando yo andaba en tiniebla Yo soy libre En el nombre de Jesús Somos libres En el nombre de Jesús Aleluya Aleluya ¿Y quién es el que vive? ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! Cristo viene Ahora todos con las palmitas Para el rey ¡Gracias! 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 Yo soy libre Yo soy libre Jesucristo me hizo libre Ya pagó por mis pecados Para que no fue escravo Tengo entrada libremente En el reino de los cielos Si es que la sangre de Cristo Me ha dado este privilegio ¡Gracias! Y además ¿Sabía usted que por recibir a Cristo Creer en su nombre Y guardar su mandamiento Él lo anota en el libro de la vida? ¡Gracias! Y además esto ya anotado En el libro de la vida ¿Cuántos están anotados En el libro de la vida? Ahora estamos anotados En el libro de la vida Somos libres de pecado Somos libres de la ruina Hoy estoy gozoso ¿Cuántos están contentos aquí en este lugar? Estamos gozosos Viviendo por fe Porque el justo Por la fe vivirá Dice el Señor Porque yo sí sé En quien he creído Casi naíta, pastor Nada más ni menos Que en el rey de reyes Que en el señor de señores Que merecen los honores Que vivo hace dos mil años Y me liberto en la cruz Yo soy libre Yo soy libre Jesucristo me hizo libre Y al pago por mis pecados Para que no fue enclavo Yo soy libre Yo soy libre Con la sangre Ustedes saben que Las águilas Vuelan a unas alturas impresionantes Ellas son libres Todo el que sea libre Abra sus alas ahí Abra sus alas Porque estarán por arriba Y no por debajo Cabeza y no cola Ahora míreme a mí Y hágalo usted allá Yo soy libre Yo soy libre Jesucristo me hizo libre Ahí están las águilas de Cristo Yo soy libre Yo soy libre Jesucristo me hizo libre Y al pago por mis pecados Para que no fue enclavo Somos libres Por la sangre De Jesús Libre 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Hay libertad en este lugar, hay libertad en este lugar El Espíritu Santo está trayendo libertad Se rompen las cadenas, se rompen las cadenas Se rompen las cadenas en el nombre de Jesús Se caen los principados, se caen los demonios Se cae toda inmundicia en el nombre de Jesús Somos libres en el nombre de Jesús Si alguien está en las redes sociales Y siente que le están echando brujería Pero si usted ha visitado brujos, no visite más brujos Busque a Cristo que los brujos son una maldición Los brujos no bendicen La bendición de Jesús es la que bendice y lo añade tristeza Pero si usted siente que en su casa siente cosas Y ve sombra y cosas, entréguese a Cristo primero Y ahora, ore conmigo y diga Señor, en esta mañana Mi hogar es libre Mi familia es libre Mi salud es libre Mis finanzas son libres Mi empresa es libre De todas horas de las tinieblas En el nombre de Jesús Ahora diga usted conmigo Diga, yo soy libre De la droga Del alcohol De los malos pensamientos De la inmundicia De la pornografía Del odio Del rencor Del dolor De la miseria De la depresión De la depresión Ningún arma Forjada De Satanás Prosperará Sobre mí Sobre mi familia Sobre Colombia Sobre toda la tierra Aleluya Ahora va a decir Ahora todo el mundo va a cantar conmigo Yo soy libre Y algo va a ser Dios El poder de Jesucristo Va a cambiar muchas vidas En esta mañana Que necesitaban pasar A un peldaño más Y usted que está en las redes Que tiene dificultad Para leer la Biblia Para ayunar Para orar Para buscar a Dios O a usted Hoy hay libertad De toda pereza espiritual En el Evangelio Y en la iglesia Aleluya En el nombre de Jesús Ahora vamos Diga yo soy libre Dígalo Yo soy libre En el nombre En el nombre De Jesús Yo soy libre En el nombre De Jesús Se rompen las cadenas Se rompen las cadenas Se rompen las cadenas En el nombre de Jesús Levanta tus manos Levanta tus manos Y comienza a recibir Del poder de Jesús Se va la tristeza Se va la depresión Se va toda esa angustia Que hay en el nombre de Jesús Que hay en ti Somos libres En el nombre de Jesús Tú eres libre En el nombre de Jesús Libre 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 denle un aplauso fuerte en nombre de Jesucristo aleluya así es señor cuantos saben que Dios ha sido bueno con nosotros sabe que decía la gente porque el COVID le ha dado a tanta gente y a los que andan por las calles no les llegó el COVID mire el ejemplo que dan dicen ellos porque porque no creen en Dios miren desde aquí una fundación de interno le dicen a los que estaban afuera que a ellos no les dio porque creyeron en Dios aplaudan a ese Dios bueno que lo libró y que lo tiene vivo aleluya dirán a las transmisiones porque siempre hermano Dagoberto canta esa canción se llama Dios ha sido bueno saben porque la canto porque cada segundo de mi vida yo veo el favor de Dios yo hoy puedo decir que centímetro a centímetro he visto a Jesucristo en mi lado aunque muchos no lo crean un corazón agradecido alaba en todo tiempo aleluya en todo tiempo y cuando me dijeron que venía para acá la alegría más grande es ir donde no me van a dar nada de ofrenda ¿saben por qué? porque ahí yo se lo doy todo a mi Dios ahí yo se lo doy todo así que aplaude a ese Cristo maravilloso que les ama aleluya Dios ha sido bueno conmigo Cristo ha sido bueno contigo cuando yo lo he necesitado Jesucristo ha estado a mi lado en medio del dolor Él está ahí en medio del quebranto Él está ahí y cuando estoy llorando Él está ahí y cuando estoy alegre Él está ahí Él ha sido bueno conmigo Cristo ha sido bueno contigo cuando yo lo he necesitado Jesucristo ha estado a mi lado desde el día que le entregué mi vida yo he visto su gloria sobre mí es quien me protege y quien me cuida quien sustenta mi diario vivir y ha sanado y ha sanado todas las heridas las que en el mundo te ha recibido vamos dígalo Él ha sido bueno conmigo Dios ha sido bueno conmigo cuando yo lo he necesitado Él es fiel mi Jehová mi Jehová ha estado a mi lado tuya es la gloria tú eres santo aleluya Alábalo, adóralo Él vive Él vive Él está aquí Jesucristo Yo te amo Ay, mi alma te adora Y mi carne te canta Y también a Ciro Bueno con mi hermana Regina y su hermana allá en Cincelejo con mi hermana Mari de León y su esposo Ciro allá en Ocaña Norte en Santander con todos los que nos siguen en las redes con esta fundación con mis hermanos que están al frente de esto con el pastor que nos trajo aquí a Bogotá con toda Bogotá con Colombia y con toda la tierra con mi esposa con mis hijas con Livia allá en Ibagué con Stephanie y Gris y Marcela en Valledupar con Carolina allá en México aleluya con Daniela aleluya con toda mi casa con todo el ministerio con la familia del ministerio aleluya Señor gracias porque tú no cambias tú eres eternamente y para siempre el mismo cuántas veces me habrás librado de la muerte sin darme cuenta y con mi esposa él no deja que me hagan daño a dónde voy va su presencia si no me amanece comida él está ahí cuando se enferma mi familia él está ahí en los estudios de mis hijos él está ahí si se levanta un enemigo él está ahí y cuando yo me acuesto él está ahí y cuando me levanto él está ahí él ha sido bueno conmigo Cristo ha sido bueno contigo hermano fue yo cuando yo lo he necesitado jose jesucristo ha estado a mi lado ahora mendi son innumerables sus detalles jose maría para que mi boca no se abra chiche torre me formó en el vientre de mi madre para que naciera y no adorara Gary y Julio las veces que trato de angustiarme en el refrigerio para mi alma Camilo él ha sido él ha sido contigo Cristo ha sido bueno conmigo hermana Tomasa cuando yo lo he necesitado jesucristo ha estado a mi lado alaba alaba lo que está aquí siente su presencia el rey de reyes está aquí el cordero de Dios el que derramó su sangre el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob porque tú eres santo 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 y tu nombre es fiel y verdadero él ha sido bueno conmigo dígalo Cristo ha sido bueno contigo cuando yo lo he necesitado adóralo cierra tus ojitos y siente la presencia en el Espíritu Santo aleluya hay una visitación especial de Jesús en esta mañana y no porque lo diga yo sino que la Biblia dice que donde hay dos o tres reunidos en su nombre ahí está yo creo que Jesús está aquí yo creo que Él está aquí en esta mañana y siente yo creo que Él habita en nuestros corazones por el Espíritu Santo aleluya con tus oídos cerrados dile tú has sido bueno Señor dile Él ha sido bueno conmigo Cristo ha sido bueno conmigo cuando yo lo he necesitado Jesucristo ha estado cuando el pastor me decía por mí no daban un peso por mí se burlaban mis zapatos no servían mi hija convulsionaba nadie daba un peso pero ese Cristo bueno le dijo yo tengo propósitos contigo hoy te dice Jesús yo tengo planes contigo hijo mío hija mía que estás aquí no te olvides de ninguno de mis beneficios yo tengo pensamientos de bien y no de mal aleluya ninguno que pone la mirada en Jesús quedará avergonzado Colombia coloca la mirada en Cristo juventud colombiana coloquen la mirada en Jesús adolescentes colombianos niñez coloquen la mirada en Cristo pastores pastoras profetas líderes todo el que tenga Cristo en el corazón no mires a la tierra mira Cristo que está sentado en el tercer cielo en su trono aplauda al que está sentado en su trono aplauda al que tiene un trono incorruptible invencible su gobierno es para siempre te adoramos vamos dígalo por última vez Él ha sido bueno conmigo Dios ha sido bueno contigo cuando yo lo he necesitado Jesucristo ha estado a mi lado y en medio del dolor sabes una cosa muchos se han preguntado ¿dónde está Dios? alguien decía ¿dónde está Dios ahora en la guerra de Ucrania? otros decían ¿dónde está Dios cuando ven la gente en la calle cuando ven un niño morir o violar? quiero decirle no digan esos más la pregunta es ¿dónde está el hombre? el hombre es el que se separa de Dios Dios siempre quiere habitar en el corazón de todos los seres humanos dice el Salmo 91 para darles una explicación más clara el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente y bajo la sombra del Omnipotente no hay muerte eterna no hay ruina no hay enfermedad que valga no hay tristeza no hay dolor bajo la sombra del Omnipotente hay vida y hay vida en abundancia bajo la sombra del Omnipotente hay seguridad hay felicidad hay victoria aleluya aleluya terminenlo diciendo conmigo él ha sido bueno conmigo dígalo Cristo ha sido bueno contigo mi hermano mi hermana cuando yo lo he necesitado él es fiel Jesucristo ha estado a mi lado vuélvalo a decir él ha sido bueno conmigo aleluya Cristo ha sido bueno conmigo no has oído que yo soy Jehová tu Dios los niños corren y se cansan pero yo doy nuevas fuerzas y haré cosas como las que yo sé hacer yo soy un Dios grande inescrutable y tengo búscame más y no te apartes nunca de mis caminos porque será cosa grande la que voy a hacer contigo hijo aleluya él ha sido bueno conmigo aleluya Cristo ha sido bueno contigo cuando yo lo he necesitado jesucristo ha estado a mi lado dáselo fuerte aleluya ¿cuántos siguen felices? aquí hay una canción que se llama ponle pies a la fe usted tiene que creer pero accionar Dios se mueve con los que se mueve él trabaja con los que trabaja Dios camina con los que camina ahora usted va a sacar ese profeta que lleva adentro porque profetizar es hablar la palabra dice Dios que tiene cosas grandes cosas grandes tienen para mi vida ¿cuántos lo creen? si usted cree que Dios tiene cosas grandes para su vida repítalo Dios se mueve con los que se mueve Él trabaja con los que trabajan Dios camina con los que caminan profeticen cosas grandes vienen para mi vida y Dios se mueve con los que se mueve Él trabaja con los que trabajan Dios camina con los que camina cosas grandes vienen para tu vida Abraham se movió y Dios lo respaldó y Dios lo respaldó y Dios lo respaldó Salomón se movió y Dios lo respaldó Nehemiah se movió y Dios lo respaldó Gedeón se movió y Dios lo respaldó Sansón se movió y Dios lo respaldó si tú te vas a mover Él te va a respaldar Él te va a respaldar solo no te dejará muévete muévete ponle pieza a la fe muévete muévete ponle pieza a la fe que Él se mueve con los que se mueve Dios trabaja con los que trabaja Dios camina con los que camina cosas grandes vienen para tu vida y para la mía también hermana Luneida allá en Cali la amo mucho hermanita perdónenme porque no hemos hablado en estos días soldado de Cristo miren esto tú no puedes reducir a tus sueños cuando puedes abrazar mi lado usted que tiene planes sin proyectos por favor no se queden parados si hay mujeres conectadas mujeres aquí yo les quiero decir Esther se movió y Dios la respaldó Noemi se movió y Dios la respaldó Débora se movió y Dios la respaldó si tú te movió y Dios la respaldó muévete muévete ponle pieza a la fe muévete muévete ponle pieza a la fe la intención sin acción solo es una ilusión nada gana con soñar si tú no vas a actuar y muévete muévete ponle pieza a la fe muévete muévete ponle pieza a la fe y no esperes que yo te empuje y no esperes que yo te empuje con soñar a la fe y no esperes no te empuje y no esperes que yo te empuje y no esperes que yo te empuje no esperes que yo te empuje no Dios se mueve con los que se mueven No te quedes parado Él trabaja con los que trabajan Dios camina con los que caminan Profeticen Cosas grandes vienen pa' mi vida ¿Cuánto lo creen? Y Dios se mueve con los que se mueven Él trabaja con los que trabajan Dios camina con los que caminan Cosas grandes vienen pa' mi vida Y yo las voy a ver Vamos a aplaudir que va a hacer esas cosas grandes ¿Qué horas hay por favor? Pues nos queda una canción Porque tenemos que recobrar fuerza para seguir predicando Concelebrando la victoria terminamos Terminamos Señor de mi vida Dios de mi confianza Eres medicina y refrigerio pa' mi alma Como suave brisa Tú llegas y me abrazas Y en mi boca sale un canto nuevo de alabanza Señor de mi confianza Señor de mi vida Yo te amo Eres lo más lindo que yo tengo Cada vez que levanto mis manos Adoro y bendigo a Dios Cielo Yo quiero decir que mi corazón es tuyo Tuyo y solamente tuyo De ahí no te saca ninguno Y la vida que tengo no me alcanza Para devolverte lo que has hecho Hoy es un ensayo esta alabanza Que un día ser eterna ya en el cielo Todos te decimos Jehová Que mi corazón es tuyo Tuyo y solamente tuyo De ahí no te saca ¿Y cuándo? De ahí no te saca Tuyo y solamente tuyo ¡Vamos! ¡Gracias! 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 A veces no han tenido un arrepentimiento genuino Que todavía están ahí como que en dos aguas Si alguien siente recibir a Cristo nuevamente Dígale, Señor Jesús Hoy te abro mi corazón Llena mi vida Sálvame Anótame En el libro de la vida Y no me aborres jamás Enséñame A obedecerte A adorarte A servirte Hasta el final Hoy decido No apartarme Nunca De tus caminos Cuando salga de aquí Te amaré más Te buscaré más Y bendeciré más Tu santo nombre Y todos te decimos, Jesús Que mi corazón es tuyo Tuyo y solamente tuyo De ahí no Te saca ninguno Dale un aplauso Que vive en tu corazón La hermana Nos vamos a despedir con la estrofita de una canción La hermana me dijo que la cantara Se llama Celebrando la victoria Cuántos saben que hoy es un día de victoria En este lugar Y con Cristo Todos los días son de victoria Pásenme el acordeón amarillo Aleluya Un guerrero Un guerrero de Cristo Que me dé agüita Hermanos de la fundación Pues Órenle a Dios A ver si en tiempos futuros Visitemos Otras fundaciones Y las cárceles La picota Todo eso A todos los que están en las cárceles En Cristo Y no en Cristo Un abrazo grande A los de Medellín Los de Cali Los de Bogotá La Tramacúa Valledupar Florencia La Guajira A todos los presos de Colombia Y todo el mundo Quiero decirles una cosa Jesucristo los hace libres De esa prisión Y del corazón Púsquenlo En cada proclamación Usted va a decir amén Escuche ¿Cuántos vinieron a adorarlo? ¿Cuántos vinieron a exaltarlo? A darle la voz y la hora Al que nos ha dado esta victoria Se llama Se llama, se llama Jesús Se llama, se llama Jesús Jesucristo de Nazaret Jesucristo de Nazaret Y ese nombre me hizo libre Ese nombre me hizo libre ¿A cuántos ha hecho libre Jesús? Él rompió todas las cadenas Cuando andábamos en la tiniebla Hay victoria Hay victoria Hay victoria Hay victoria Hay victoria En el nombre de Jesús Hay victoria Hay victoria Hay victoria En el nombre de Jesús Celebremos La victoria Está vivo No se quede en la cruz Levanta tu mano Levanta tu mano Levanta tu mano Y alábalo mi hermano Él vive para siempre Él reina para siempre Que suene quizás palma Son para el rey de reyes Para el señor de señores Cristo vive Cristo reina Cristo vive Cristo reina Alábalo Él vive Él vive Él vive Él está aquí Él es Él es ¿A dónde están esos hombres Que adoran a Jehová? ¿Dónde está la fundación Que adora a Jesús? Y hay victoria Hay victoria Hay victoria En el nombre de Jesús Tengo razones para darlos Tengo razones para saltarlos Para darle la luz Y la hora Al que no se ha dado Esta victoria Yo amo Yo amo a Jesús Yo amo Yo amo a Jesús ¿Cuántos alman a Jesucristo En esta fundación? A Jesucristo de Nazaret A Jesucristo de Nazaret Y ese nombre me hizo libre Ese nombre me hizo libre Él rompió todas las cadenas Cuando andábamos en la tinieblad Y hay victoria Hay victoria Hay victoria En el nombre de Jesús Celebremos La victoria Está vivo No se queda en la cruz Y levanta tu mano Levanta tu mano Levanta esas manos Levanta esas manos Levanta esas manos Levanta esas manos Y alabalo mi hermano Él vive para siempre Que suenen esas palmas Que suenen esas palmas Que suenen esas palmas Que suenen esas palmas Son para el rey Bueno Terminemos Este día de victoria Con un gloria a Dios Mire, mire Mire lo que hace aquí a mi hermano Y usted lo va a hacer allá Usted va a hacer esto Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios No, bueno Ahora después de este corte Que yo hago usted Van a repetir eso allá Esto no es show Es que para Dios Siempre uno hace cosas hermosas ¿Verdad? Gloria a Dios 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 ¡Dale la Gloria al Rey! ¡Aleluya! Mis hermanos Que Dios me les bendiga Grandemente En el nombre de Jesús En el tiempo de Dios Sé que nos vamos A volver a ver A todos los que estuvieron conectados Gracias Que el Señor multiplique Nuevamente Estamos aquí en Bogotá Hoy Llegamos a esta fundación A traer alegría A traer gozo Y ante todas las cosas A traer a Jesús Como la solución De la salvación Del alma De todos los seres humanos En toda la tierra Un abrazo En el nombre de Jesús Y mañana Estén pendientes Que estaremos En el parque de Soacha Si Dios nos lo permite Ojalá y las autoridades De Soacha Desde aquí Si nos ven Las autoridades de Soacha Que den ese permiso Que nosotros No vamos a llevar Nada malo allá Sino bendición A Soacha Y a todos sus habitantes Aplaudan a Cristo Que de verdad A la información Mire Hay una información Para los que quieran A venir a sembrar En esta fundación A bendecir Hermana Gracias mi pastor Para todos Una cordial invitación Estamos en la fundación Vuelve a soñar Fundación Centro de Restauración Y Rehabilitación De alcohol Y drogas Vuelve a soñar Hay dos sedes Esta es Santa Lenita Que es La avenida Calle 72 Número 82 81 Segundo piso Y hay una sede En Kennedy Que Queda en la avenida Carrera 80 Número 42 A 86 Sub Nosotros somos El ministerio Misionero Cristo vive Y gracias al poder Del Espíritu Santo Y a nuestro divino Dios Tenemos una alianza Con esta fundación Y otras fundaciones En Bogotá Así que Les bendecimos Y si necesitan La ayuda del Señor Nosotros estamos Para servirles Muchas gracias Amén